Todos amamos al Chavo del Ocho, todos reímos, lloramos y definitivamente es de esos programas que nunca pasarán de moda. Pero en esta ocasión pondremos a prueba tus habilidades mentales con una serie de fotografías de estos personajes en donde tienes que encontrar las diferencias. Un problema muy sencillo, eh. Si lo haces en menos de 3 segundos eres un genio. ¡Ah, qué pasa! En menos de 5 eres muy inteligente y si de plano no los pudiste encontrar, tienes una inteligencia promedio. El chiste es divertirnos y no se vale pausar el video. Número 7. Esta diferencia es la más fácil de todas. Muy bien, si lo encontraste en poco tiempo puedes adelantar el video un par de segundos. Número 6. No te desesperes, la clave es ver directamente a los objetos. Número 5. ¿Cuánto tiempo te tardaste descubriendo esta diferencia? Número 4. ¿Qué tal te fue? Si no lo lograste, no te preocupes. Aquí está la respuesta. Número 3. A ver qué tal te va con esta imagen. La respuesta está literalmente frente a tus ojos. Número 4. Excelente. Aquí está la diferencia. Número 2. ¿Cuánto tiempo te tardaste? Sencillo, ¿no? Número 1. Te dejo con la última que es de las más complicadas. Corre tiempo. Si no batallaste en encontrarla, es una señal de que eres un verdadero género. Muchas felicidades. Tienes una capacidad analítica impresionante. ¡Ah! ¿Por qué es un problema más difícil? Yo soy Tavo Betancourt. 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 ¡Gracias!